Tercer gol de Augusto Schott en primera y ante Talleres, el futbolista nacido en la ciudad de Arroyito le marcó a su ex equipo en el partido válido por la decimoprimera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol que se jugó en el Kempes y que tuvo en un primer tiempo, además de un buen partido de Augusto, con la casaca número 4 en el calamar, ya una realidad, el ex lateral del cultural de Arroyito y también del centro vecinal San Miguel como figura de su equipo. Schott anotó luego del gol de Fertoli al minuto de la primera parte para el equipo de Córdoba, uno de los líderes del torneo, tras una muy buena jugada donde él mismo presionó, robó la pelota y definió con mucha categoría sobre la humanidad de Herrera, el arquero de Talleres que perdió su invicto como local en el arco para que en ese momento, los 4 del segundo tiempo, fuera el empate parcial del equipo de Vicente López. A los 14, Carlos Sausky terminó dando la victoria a Talleres que es, junto a Lanús, líder del torneo. Buena actuación nuevamente de Augusto Schott. No se puede decir que cumplió con la ley del ex, ya que su pase pertenece aún todavía al club atlético Talleres. Lo cierto es que Platense en la próxima fecha, más precisamente el día domingo, jugará a las 15.45 ante Argentinos Juniors, clásico para el equipo Calamar. Buen partido de Augusto Schott que además le marcó un gol a Talleres, ayer por la tarde, por la Liga Profesional.